Hola a todos, desde Mercer estamos trabajando en sesiones de educación financiera para el empleado con el objeto de inculcar el hábito de ahorro para la jubilación. Habitualmente cuando pensamos en planificación lo hacemos en situaciones muy cotidianas y muy a corto plazo, como pueda ser planificar nuestra boda, planificar nuestras vacaciones, pero estamos planificando nuestra jubilación. Para hacerlo tenemos que contar con dos variables, el incremento de la esperanza de vida y la reducida tasa de natalidad. Esto está provocando una reducción en las pensiones y como consecuencia una insostenibilidad en el sistema. Por tanto, nosotros como individuos tenemos que pensar en nuestro propio plan. Este plan tiene que estar basado en cuatro pilares. Si nos centramos en el pilar financiero tenemos que tener en cuenta dos variables importantes, la primera el horizonte temporal y la segunda la rentabilidad. Estas dos variables juegan a nuestro favor. Cuanto antes nos anticipemos y antes tengamos el hábito de ahorro, mayor será nuestro fondo acumulado a la jubilación. A modo de ejemplo, si queremos incrementar nuestra renta a la jubilación 100 euros, ¿qué capital tendría que tener ahorrado? Estaríamos hablando de un capital de 22.000 euros. Si escalamos estos 100 euros y queremos tener 1.000 euros más mensuales a la jubilación, el capital que tendríamos que tener costumbre sería de 220.000 euros. Por eso es importante concienciarse, es importante tener ese hábito y sobre todo anticiparse para poder vivir la jubilación tal y como hemos deseado. Muchas gracias.